Noticias de la Kings League Yo también siento que los presidentes de la Liga son muy tontos, casi todos, por no decir todos, son muy tontos. La mayoría que no son tontos, bueno la mayoría que piensan que no son tontos, son personas que necesitan de la Liga para tener relevancia. En una declaración que ha sacudido los cimientos de la Liga, el presidente del club West Santos FC, Best Call, ha generado controversia al afirmar que todos los presidentes de la Kings League América son tontos. Yo también siento que los presidentes de la Liga son muy tontos, casi todos, por no decir todos, son muy tontos. La mayoría que no son tontos, bueno la mayoría que piensan que no son tontos, son personas que necesitan de la Liga para tener relevancia. Entonces para ellos invertir y pagar está bien, porque pues weón, por primera vez los están viendo. Con todo respeto, es por ejemplo Yolo. Ah, Gonorrea, es que Yolo si le mete empeño, pues claro weón, Yolo si no es por la Kings League Gonorrea, nadie habla de ese weón, hablando claro. ¿Quién conocía a Yolo antes de eso, bro? Los que ven esos putos niños ratas, toda esa mierda, bro, es que es la verdad. Entonces cuando la gente se presenta ya es porque necesita de la Liga, yo no necesito de esa Liga, bro, yo estoy re viral. Estoy pegado, papi, yo estoy pegado en la Franja de Gaza, en el Meridiano de Greenwich. Yo estoy pegado, mi hermano. Entonces es la verdad lo que yo estoy diciendo. Yo siento que hay muchos presidentes que son muy bobos. Bobos porque, socio, la Liga, la Liga los coge de parche, papi. La Liga Gonorrea está ganando más plata que 10, ya pusieron de patrocinio hasta Gancito Gonorrea. Y no hay presidente en la Liga que esté ganando. No hay, no existe ni uno, weón. Entonces, ni siquiera es que yo quiero ganar. No, yo no quiero perder. Ya, es eso. Yo no quiero ganar plata. Yo lo que yo quiero es no quiero perder. Es lo que yo no quiero perder. Yo no quiero ganar nada, no gano nada, pero no quiero perder, bro. Entonces mucha gente dice como que, eh, socio, y usted por qué no va, y usted por qué no es. Es porque, papi, tras de que todo lo que tiene que dar uno, todo el tiempo, ahorita papi se les pide un favor. Y eso es un hijo de puta problema con la Kindle. ¿Cómo es que estas camisas todavía no están en Colombia? ¿Me entiende? Esto debería estar hace rato en Colombia, en las tiendas de Adidas. ¿Quieren que recuperemos plata? Vendamos esta mierda aquí en Colombia y verá cómo empezamos a recuperar. Ahora, queremos sacar gorras de la W Santos, ¿cuándo nos van a dar el permiso? Ni siquiera nos dejan sacar gorras de la W Mers con W Santos. ¿Me entiende? Entonces, ahorita, tras de eso, no le toca ir allá. Por cierto, a mí me dijeron que fuera desde el 2 de mayo. Y yo dije, yo no voy a ir del 2 de mayo. Ni cagando. ¿Usted cree que yo iré el 2 de mayo, voy a nadar dos días de mi vida, ahí a hacer contenido, a hacerle contenido a la liga, a estar por ahí un montón, como si me estuvieran pagando? No. Es que yo, la gente dice, ah, es que acá hay creadores de contenido muy grandes que no cobran y que, ah, bueno. Que esos maricas sean tontos, eso no es culpa mía. Eso ya ahí no me metan ahí en sus... Es que la gente quiere que uno actúe como actúa todo el mundo. No, bro, la verdad es que, papi, ustedes nunca van a entender mi punto porque ustedes no son los que están soltando el montón de plata. Yo tengo mi punto de vista y es mi punto de vista de ver las cosas. El que no le guste con los rapos, oféndase y quiere. Pero es la verdad. La polémica ha avivado aún más la rivalidad entre los clubes de la Kings, con enfrentamientos verbales en las redes sociales y un clima de tensión palpable en la liga. Se espera que esta controversia continúe en los próximos días. Y tú, ¿qué opinas de esta acusación? ¿Crees que estuvo bien? Abrimos debate. Déjanos tu comentario. Adiós. Adiós.